Hola mis amigos y familia de las redes sociales, les saluda el pastor Jorge Cotto como todas las semanas desde la ciudad de Coral Gavos, Florida en un tiempo reflexivo para que te relajes, ahí donde te encuentras, relájate y recibe la paz de Dios, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y la mente de los que aman al Dios de la vida. ¿Sabías que de un error o accidente puede salir algo positivo? Si mi amigo, una equivocación pudiera abrir paso a un descubrimiento de algo productivo y efectivo jamás visto y experimentado, de hecho a lo largo de la historia cientos de inventos y productos que han revolucionado al mundo han sido descubiertos luego de una aparente equivocación o falla. Después de un momento adverso, de un fracaso o hasta de una crisis, ¿te puedes imaginar esto? Que de lo malo surja algo bueno. Así es mi amigo, y curiosamente hay una extensa lista de un sinnúmero de instrumentos que hoy le hacen la vida más cómoda a los seres humanos, pero que fueron descubiertos o inventados luego de una confusión o descuido. Y uno de ellos es el llamado horno de microondas que tanto ayuda a la gente el día de hoy. Sucedió en el año 1945, cuando el ingeniero estadounidense Percy Spencer estaba investigando posibles formas de mejorar el funcionamiento del radar en la empresa Raytheon. Percy trabajaba continuamente rodeado de magnetrones, ¿y qué es eso? Los magnetrones son unos dispositivos que transforman la energía eléctrica en microondas electromagnéticas, que el radar a su vez utiliza para medir, entre otras cosas, distancias, altitudes, direcciones y velocidades. Dice la historia que, en uno de los experimentos, Spencer accidentalmente se interpuso por unos instantes en la señal del aparato, y más tarde buscó en su bolsillo una barra de chocolate que había guardado allí. Y para su sorpresa, halló que este estaba completamente derretido. Le pareció fascinante y quiso hacer unas cuantas pruebas más para comprobar lo que había sucedido. Así que colocó un sartén con un huevo y un recipiente de palomitas de maíz cerca del generador. Después de un rato, comprobó asombrado que el huevo estaba perfectamente cocinado, y las palomitas de maíz habían reventado, mostrando esa particular capa blanca esponjosa que indica que están listas para comer. Increíblemente, vio que en pocos minutos se cocinaban gracias a las ondas de baja densidad emitidas por el generador. Gracias a esta adversidad, error, equivocación o accidente, Spencer había descubierto que la exposición a microondas electromagnéticas de baja intensidad calienta los alimentos. Y a raíz de estas observaciones, se abrió el camino para el desarrollo del primer horno microondas que comenzó a comercializarse en el año 1947. Por causa, mi amigo, de un accidente, Percy Spencer había creado un invento que hasta el día de hoy, hasta el presente, ha revolucionado las cocinas de todo el planeta. Y ha cambiado la forma de vida de muchas generaciones, razas y culturas, especialmente la manera como estas preparan sus comidas. Mi amigo y mi amiga, algunos dirían que esto fue pura casualidad. Otros exclamarían, ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Pero lo cierto es que de esta historia se desprenden unas enseñanzas más relevantes para la vida. Una de ellas es descubrir que ante un aparente error, accidente o problema, hay que abrir bien los ojos porque siempre se aprende de ellos. Además, esta historia también nos recuerda que una equivocación en la vida no necesariamente representa el final de ninguna manera. En ocasiones, esta pudiera ser o este pudiera ser el principio para hallar una puerta que se abre a nuevos descubrimientos y territorios sin explorar. A esto le agrego que hasta las equivocaciones en la vida pueden tornarse en experiencias positivas que produzcan un mejor desarrollo y evolución para nuestras vidas. Crecemos, crecemos, maduramos y encontramos caminos que antes eran desconocidos para nosotros a través de un error. En conclusión, esta es la idea, presta atención, que de algo malo pudiera salir algo bueno. Pero desafortunadamente hay personas que no han descubierto esta verdad. Por eso ante un accidente o adversidad inesperada se frustran, se desorientan y hasta se deprimen en gran manera. En algunos casos hay gente que se enoja, se llena de ira y amargura en su corazón porque no entienden que de esa experiencia negativa que hoy enfrentan pudiera surgir algo constructivo que traiga grandes y saludables beneficios. Ahora, escucha bien, los que practicamos la fe cristiana hemos aprendido que aún de una experiencia amarga, desagradable y dolorosa puede brotar algo dulce, agradable y placentero. Claro que sí, mi amigo. Dios sabe cómo girar una situación penosa y triste para convertirla en una que traiga salud, alegría y prosperidad. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, ahí se relata la historia de un joven llamado José. Quiero que prestes atención. A temprana edad, este muchacho fue traicionado, vendido, herido, lastimado y humillado por sus hermanos. Sin embargo, el relato dice que José llegó a tierra extraña y de manera milagrosa y sobrenatural comenzó a abrirse paso luego de varios sufrimientos hasta convertirse en una persona prestigiosa, poderosa y muy, muy, muy exitosa. Y cuando había tenido mucho éxito en su vida, se reencontró con sus hermanos y les dijo así. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Ustedes quisieron hacerme daño, lastimarme, pero Dios cambió todo para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y eso lo hallas, mi amigo, en Génesis capítulo 50, versículo 20, el primer libro de la Biblia. Mi amigo, a muy temprana edad, José descubrió el principio que estoy compartiendo contigo este día. Que de algo malo, claro que sí, claro que puede salir algo bueno. Pero por supuesto, en el caso de José, él fue muy claro. De lo malo, Dios hizo algo bueno. Es decir, Dios, no el hombre, fue el protagonista que transformó un escenario adverso en uno próspero y de mucho, mucho bienestar. Dios, mi amigo, es el que por su gran amor, gracia y misericordia interviene en nuestras experiencias de dolor y desierto para que de ellas surja un manantial que nos dé vida y vida en abundancia. Ante un accidente, un error, una adversidad o tempestad, la gente de fe se apoya en este principio bíblico. Dios transforma el mal en bien para bendecir a aquellos que le aman y han puesto toda su confianza en él. Amigo, amiga, relájate y abre bien los ojos. Si ese mal que ha tocado a tu puerta y que llamas accidente, error, problema, crisis, adversidad o enfermedad y eso te tortura día y noche, no olvides que Dios tiene la capacidad y el poder para transformarlo en algo bueno que te bendiga, te edifique, te haga feliz y sobre todas las cosas que haga que el propósito de Dios se cumpla, se cumpla en ti. Ahí está la palabra para ti, para mí este día. De lo malo puede surgir y brotar algo bueno. Dios tiene el poder para hacerlo. Amén, amén, amén. Y no sé cuál es tu situación hoy, pero si algo malo ha tocado tu vida, tu hogar, tu familia, tus emociones, tus finanzas, algún área de tu ser, recuérdalo bien. De eso malo, Dios tiene el poder y la autoridad para sacar algo bueno que te beneficie en gran manera. Y espero que eso sea así en tu vida y en tu realidad. Que la bendición de Dios sea contigo y te ayude a descubrir esa verdad que hemos compartido contigo este día. Comparte esta reflexión con otras personas en las redes para que ellos también descubran que de eso malo que les está ocurriendo hoy, Dios puede sacar algo hermoso, bonito, dulce, bello, que los beneficie en gran manera. Bendiciones para ti, tus amigos y tu familia. Te habló el pastor Jorge Cotto desde la Iglesia Cristiana Central, Disciplos de Cristo en Cora Gables, Florida, deseándote un día hermoso, lindo, lleno de bendiciones. Que Dios te sorprende en el camino con mucha, mucha, mucha bendición. Hasta la próxima semana. Adiós.